Mi alma bonita, la media luna en el pulgar, conocida como lúnula, es una característica visible de las uñas que a menudo se pasa por alto. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual y metafísica, esta pequeña estructura tiene un profundo significado y puede influir en diversas áreas de la vida de una persona. En este mensaje, exploraremos el simbolismo de la media luna, su relación con los arcángeles y cómo impacta en el amor, el dinero, la salud, el liderazgo y las relaciones interpersonales. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, los arcángeles, seres de luz que guían y protegen a la humanidad, también tienen una conexión especial con la media luna. Hay tres arcángeles poderosos y maravillosos relacionados con ella, y a continuación se presentan para ti. El primero es el arcángel Gabriel, conocido como el mensajero de Dios, está estrechamente relacionado con la luna y la media luna del pulgar. Gabriel es el arcángel de la comunicación y la revelación, ayudando a las personas a conectar con su intuición y recibir mensajes divinos. La presencia de una media luna prominente puede ser un signo de la guía y protección de Gabriel en la vida de una persona, especialmente en aspectos relacionados con la comunicación y la claridad mental. Mi alma bonita, el arcángel Janiel es el arcángel de la gracia y la energía lunar. Este arcángel ayuda a las personas a sintonizarse con la energía de la luna, fomentando la intuición y las habilidades psíquicas. Una media luna bien definida puede ser vista como una manifestación de la influencia de Janiel, indicando que la persona tiene una fuerte conexión con su intuición y es capaz de acceder a niveles más profundos de percepción espiritual. Y el tercer arcángel es Uriel. Aunque Uriel es más comúnmente asociado con la luz y la sabiduría, también tiene una conexión con la luna y su luz reflejada. Uriel ilumina el camino de aquellos que buscan la verdad y la comprensión, proporcionando claridad y orientación. La media luna simboliza la presencia de Uriel, sugiriendo que la persona tiene acceso a la sabiduría divina y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Recibe ahora el significado espiritual y metafísico de la media luna. Hijo mío, en latín significa pequeña luna, es la parte visible de la raíz de la uña, con forma de media luna, situada en la base de la uña. Desde tiempos antiguos, la media luna ha sido considerada un símbolo de la energía vital y un reflejo del estado de salud general de una persona. Presta atención a la energía vital. La media luna es vista como un indicador de la energía vital del cuerpo. Una media luna clara y bien definida sugiere que la persona posee una energía vital fuerte y equilibrada. Esta energía es esencial para el bienestar físico y emocional. Presta atención al equilibrio y a la armonía. La media luna simboliza el equilibrio y la armonía. En el contexto de la medicina tradicional china, se cree que una luna saludable es un signo de equilibrio entre el yin y el yang, las fuerzas opuestas y complementarias que regulan el universo y el cuerpo humano. Presta atención a la protección y guía. La forma de media luna se ha asociado con la protección. Esta actúa como un talismán natural, ofreciendo protección espiritual y orientación. Y por último, presta atención a tu intuición y sabiduría. Hijo mío, la luna, en general, está vinculada con la intuición y la sabiduría interior. La media luna, como representación de la luna en el cuerpo humano, sugiere que la persona tiene una conexión profunda con su intuición y posee una sabiduría innata. También debes tener en cuenta la influencia de la media luna en las áreas más importantes de tu vida. Ahora, exploremos cómo la media luna en el pulgar puede influir en el amor, el dinero, la salud, el liderazgo y en tus relaciones interpersonales. La media luna tiene un papel significativo en tu vida amorosa. Presta mucha atención a tu conexión emocional. Una media luna clara y prominente indica tu capacidad innata para formar conexiones emocionales profundas y significativas. Eres muy intuitivo y eres capaz de comprender las emociones de tu pareja, lo que te permite construir relaciones románticas saludables y duraderas. La relación de la media luna con la intuición te dice que tienes una fuerte capacidad para tomar decisiones acertadas en asuntos del corazón. Mi alma bonita, la guía del arcángel Gabriel puede ser particularmente beneficiosa aquí, ayudándote a interpretar los signos y mensajes que recibes de tu intuición. Ahora presta total atención a tu salud, pues muchas cosas te revelaré. La media luna es un reflejo directo de la salud general y de tu vitalidad. Una media luna bien definida es un signo de tu buena salud y de tu energía vital equilibrada. La presencia de una media luna clara en el pulgar te indica que tienes un sistema inmune fuerte y una buena circulación sanguínea. Ahora bien, si tienes una media luna prominente, indica que eres un ser consciente de la importancia de tu bienestar holístico. Sueles priorizar en cuidados, tu salud física, tu salud mental y emocional, para que haya un equilibrio en todas las áreas de tu vida. Ahora hablemos del área del dinero. La media luna influye en tu prosperidad y en tu abundancia. Espiritualmente, una media luna bien definida simboliza tu prosperidad y abundancia. Eres una persona que atraes oportunidades financieras, por lo que tienes una actitud positiva hacia la riqueza. Tienes además una fuerte intuición financiera. La relación de la media luna con la intuición también se extiende a tus decisiones financieras. Una lúnula prominente tiene una buena intuición para las inversiones y la gestión del dinero, permitiéndote tomar decisiones acertadas que favorezcan tu estabilidad económica. Hijo mío, el liderazgo es otra área donde la media luna puede tener un impacto significativo, la confianza y autoridad. La presencia de una media luna prominente indica una personalidad fuerte y segura, cualidades esenciales para el liderazgo. Estas personas tienden a tener una presencia autoritaria y son vistas como figuras de confianza y guía. También indica una visión a largo plazo y con mucha claridad. La media luna simboliza la claridad de visión y la capacidad de tomar decisiones informadas. Esto es crucial para un liderazgo efectivo, ya que permite a la persona ver más allá de las circunstancias inmediatas y planificar a largo plazo. Finalmente, también influye en la capacidad de una persona para formar y mantener relaciones interpersonales saludables. Presta atención a tu empatía y a tu conexión con el resto. Una media luna bien definida en el pulgar sugiere una fuerte capacidad de empatía y una habilidad para conectarse profundamente con los demás. Estas personas son a menudo muy sociables y tienen relaciones interpersonales saludables y satisfactorias. La asociación de la media luna con la intuición también implica una capacidad mejorada para la comunicación. La persona puede entender y expresar sus pensamientos y sentimientos de manera clara y efectiva, lo que facilita la resolución de conflictos y la construcción de relaciones armoniosas. La persona puede entender y expresar sus pensamientos y sentimientos de manera clara y efectiva, lo que facilita la resolución de conflictos y la construcción de relaciones armoniosas. Hijo mío, la media luna en el pulgar o lúnula es mucho más que una simple característica física de las uñas. Desde una perspectiva espiritual y metafísica, la lúnula tiene un profundo significado y puede influir en diversas áreas de la vida de una persona, incluyendo el amor, el dinero, la salud, el liderazgo y las relaciones interpersonales. Su conexión con los arcángeles Gabriel, Aniel y Uriel añade una dimensión adicional de protección, guía e intuición, ayudando a las personas a vivir de manera más equilibrada y armoniosa. Prestar atención a la media luna puede ofrecer valiosos insights sobre el estado de la energía vital y el bienestar general de una persona. Es un recordatorio de la importancia de la conexión espiritual y la armonía interna y un símbolo de la influencia benéfica de los arcángeles en tu vida. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.